para luego acoplar y matar la mosca caballero, otro placer bienvenido, esto es vicio ya, es la segunda vez esto ya es demasiado, si, es demasiado tercer capítulo de mi podcast invitado Roberto Castellano vamos a hablar de manera distendida como si no hubiera cámaras y lo que surja tenemos así alguna pregunta preparada pero... si, lo mismo surge comernos los muertos no, 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 no me está rapado está rapado para ser mi tipo tengo mi look, cuando me zapo tengo mi historia parece, si, si, parece que hay un ruso de estos sicarios, esto sabes por qué, porque la gente que le caigo mal así ya tiene un motivo para llamarme skinhead o fascista ¿tienes muchos hikas tú? tengo pocos pero los que tengo son muy pesados si, son muy pesados, si, los que tengo son muy pesados y son con tonterías, tengo uno por ejemplo que es acérrimo, porque una vez dije que no sé qué se entendió, si en todos los sitios donde sale algo mío, sale diciendo Roberto es mala persona porque no cree en Dios, de hecho el otro día me bloqueó porque le dije, ¿pero a qué Dios te refieres? ¿a Loki? ¿a Allah? ¿Jesucristo? y le dije, ¿cuál es el Dios al que te refieres? ¿sabes? y me bloqueó, le sentaría mal durísimo durísimo, es la gente, macho así que bueno, no se puede ser ateo la gente de las manos se lo toma a lo personal, tío que más, que le afecta a el que tú no creas pues eso mismo digo yo, o sea, pedimos a lo mejor que seamos comprensivos con los que sí creen en Dios ya pues cero tú con el que no quiere creer en Dios bueno, empiezo yo entonces preguntas cruzadas empiezo yo quiero hablar sobre química porque en la entrevista no se tocó el tema y la gente me dijo, ¿pero qué te pasa? si esta persona habla sin pelos en la lengua y no tocaste un tema también te digo que eso no quiere decir que solo sepa en mi vida hablar de química pero te has centrado mucho en la química, ¿no? sí, de hecho yo creo que se lo conoce porque empecé a hablar de ello sí, es que es un nicho que tiene mucho filón más que filón sabes que pasa ahí dos vertientes esta, bueno, la gente que dice ser natural que son los que ensalzan la química sabes, como tomas química que sientan en el sofá y crece es curioso, si no lo has probado no sé por qué opinas porque hay un estudio porque hay un estudio que lo dice sí, bueno, en los estudios podemos hablar de hecho ya hablaremos luego hablaremos de eso en los estudios podemos hablar entonces, esa gente que opina así es curiosamente la gente que no lo ha tomado pero luego, por desgracia el deporte o sea, está eso el extremo de es malo tal pero luego están los propios practicantes que la química parece que no es todo solo saben preguntar de química solo tienen intereses por la química solo tal y llega un momento por lo menos a mí que llega a cansar la química ni más ni menos que porque siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo al final cansa ¿sabes? estoy de los TRT Blas Sancuris y su puta madre y hasta los cojones de decir siempre lo mismo y además por más que te expliques siempre te vuelven a las mismas preguntas recurrentes siempre y la gente siempre con las mismas dudas pero te digo el por qué porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren para justificar lo que quieren hacer claro es decir si uno quiere hacer TRT te va a preguntar mil veces hasta que le digas que sí, hazlo que es bueno para la salud hazlo, ya está venga, hazlo o venga, hazlo que lo necesitas y a lo mejor no lo necesitas es para ti el TRT es para ti venga, hazlo entonces ya se quedan contentos pero si no continuamente están preguntando eso entonces yo empecé a hablar de química porque ve a la gente muy perdida muy perdida con el tema de la química pero ahora lo veo quizás más ahora que ya tanta gente habla de química quizás lo veo más perdidos que antes entonces por eso me alejo un poco del tema de la química ¿te consideras un experto en química? a ver, aquí si yo fuera por ejemplo el sitio de ufote diría wow, yo me he metido de todo a ver, expertos yo lo que considero es que no hay expertos en química ese es el problema que hay gente que va de experta pero yo creo que no hay expertos la química es muy fácil o muy complicada según como lo quieras hacer lo que sí creo que la gente que tiene muchos procedimientos de fisiología o el sistema endocrino es más fácil que sepan de química claro pero la química es una ruleta rusa que una vez que entras en ella sabes que hay riesgos sabes que los tienes que asumir sabes que hay posibilidades sabes que tal, tal, tal pero la gente quiere solo lo bueno sin eso es como la gente ¿cómo hago para que no se me vaya el líbido? no, no puedes hacer si se te va, se te va es un efecto secundario ¿cómo hago? las mujeres para masculinizarme bueno, pues no tomarlo claro ¿sabéis? es testosterona claro, siempre se piensan que tienen algo para poder corregir eso u otro y no siempre es así entonces la química es más sencillo de lo que la gente se cree aunque hay unas vertientes hoy en día que intentan hacerlo todo tan complicado pues lo que decimos siempre para tener su clintela para tener su su espacio en el mercado por así decirlo ¿sabéis? pero sí, yo empecé a hablar de ella porque veía a la gente que estaba muy perdida veía que había muchos mitos de pues los competidores hacen esto pero es curioso que ninguno era competidor entonces dije joder digo yo sé lo que hacen los competidores porque preparo competidores y porque soy competidor desde hace 15 años digo pues voy a hablar de lo que yo hago y de lo que yo sé ¿cuánto tiempo llevas usando química? desde los 20 empezaste muy pronto entonces bueno empecé cuando tenía que empezar empecé justo yo hice un ciclo para competir en junio para mi primera competición y ahí fue cuando empecé y luego ha habido épocas de más épocas de menos o sea llevas 16 años utilizando sí siempre todos los años hago un descanso no soy como Dorian Dix que empezó y hasta que no se le tiró no acabó yo he hecho descansos y tal pero sí llevo 16 años ya ¿el peor efecto secundario que has tenido? los peores que he tenido yo creo que son psicológicos son de los que no se hablan son de los psicológicos bajones más que los bajones son malestar o sea ha habido veces a ver yo para poder hablar de cosas yo soy de los que lo tienen que probar entonces hubo una época que se puso muy de moda decir que los de arriba estaban así porque tomaban 8, 9, 10 gramos semanales y tal bueno llegó el robo y lo probó y lo único que notó fue un insomnio terrible ese insomnio le llevó a tener una ansiedad malísima eso le llevó a tener un cansacio físico malísimo solo llevó a unas roturas musculares malísimas es decir era todo malísimo pero no sé decir una cosa concreta de decir no pues se me agrandó la próstata no pues era un malestar general de mi cuerpo como una intoxicación entre comillas y acabó cuando me rompí el cuádrices 12 centímetros calentando sin más tenía el sistema nervioso frito de no dormir claro y entonces en una serie de calentamiento en el multipower haciendo cuádrices punto rotura del cuádrices 12 centímetros ese año ya me tuve que retirar de las competiciones y de todo pues si la gente viera cómo se me quedó la pierna eso fue exagerado tres meses después se iba teniendo un morado todavía se iba teniendo un moratón de toda la sangre que salió y entonces ahí me di cuenta que la gente habla pero pocos prueban pero los que probamos nos damos cuenta que son más mitos que otras cosas lo que dicen ¿te haces análisis? ¿te controlas un poquito? sí de hecho como te he comentado antes por detrás de las cámaras pues justo ahora me estoy haciendo pruebas hepáticas me estoy haciendo pruebas coronarias me estoy haciendo pruebas de varios tipos sí hay que hacérselo hay que hacérselo y más ya cuando llegas a cierta edad o tienes ciertos sustos yo no he tenido sustos con la química he tenido sustos en la vida una vez tuve una deshidratación extrema por un virus entonces bueno tuve un sos hipoblemico bueno he tenido varias cosas que no eran ni compitiendo ni era por la química ni nada pero son sustos que te vas llevando en tu vida ¿vale? una vez estuve a punto de morir tragándome la lengua simplemente porque crucé entre dos coches me dedico una bola de remol que en la rodilla el dolor me hizo una bajada de tensión de estas que te desplomas y me caí en el suelo boca arriba y menos mal que me sacaron la lengua hostia puta pero yo me estaba ya aficiando cuando me sacaron la lengua claro por eso se dieron cuenta de que había una persona tirada entre coches o sea un anónimo de salud no era mi chica pero mi chica estaba haciendo unas cosas ¿vale? esto fue hace años estaba haciendo unas cosas y no estaba pendiente de mí yo de repente me desmayé me caí y ella se dio cuenta de cómo estaba yo o de que yo no estaba o de que estaba ausente cuando escuché unos ronquidos muy grandes empecé a buscar claro y era yo que estaba ahí tragándome la lengua hostia entonces me la sacó me acuerdo que la tanqué la uña de un mordisco ojo hay que tener cuidado cuando alguien se traga la lengua cuida con sacar la lengua estoy diciendo los epilépticos si lo primero que hacen es morden morden y entonces me salvó la vida fíjate pero todos esos sustos te hacen recapacitar sean de química o no te hacen recapacitar y al final si yo tengo mucho cuidado con la salud ni más ni menos que porque ya he tenido sustos en mi vida por suelto por desgracia y al final pues bueno sin la salud la vida se va y no disfrutas de nada ¿y alguna anécdota donde has estado especialmente agresivo que lo puedas asociar al uso? yo no soy de estar agresivo a ver épocas de agresividad hemos tenido todo el mundo ¿sabes? es decir cuando el veterinario me mató a Lola me tiré a por él bueno pero vale pero a ver no son esteroides ni son nada eso es que un veterinario absurdo te está vacilando después de matar a tu perro encima entonces ¿pero te tiraste a él? ¿llegasteis al contacto? o sea hubo violencia por medio sí de hecho yo ¿estás denunciado? de hecho no amenazaron con denunciarme no magasrón veterinario magasrón mi novia yo a él lo primero que hice le tenía muy pegado fue empujarle no sé si tú sabes cuando te vas a pelar por lo menos lo que hemos hecho artes marciales primero empujas para luego empezar no empiezas de cerca es como de respeto ¿no? para no ser traicionero no porque teniendo aquí tampoco puedes hacerle gran cosa sí pero que si empiezas golpeando a lo mejor ya terminas quiero decir el empujar es dar una oportunidad de decir vamos a pelear podría ser es un poco de honor sí a diferencia de Dufour que viste el podcast que comento bueno hay un atisbo de honor en mí si nos pegamos yo te muerdo un ojo sí no pues yo no yo le tenía tan pegado que lo que hice fue separarle para tirarme a por él pero justo en la separación vino otro veterinario vino Elena al otro veterinario sí que me le quité de malas maneras pero a Elena una de dos me la quito de las mismas malas maneras o tenía que parar porque me la llevaba ella por delante ¿sabes? y esto no está bien decirlo o sea yo no soy agresivo ni nada ya pero es que justamente que me estén vacilando cuando el cadáver de mi perra sigue ahí ¿sabes? y fue negligencia de él sí todo eso está en juicios y tal al final que se ha denunciado es él él y la clínica y por lo judicial además y tal así a grosso modo le puso cuatro veces la dosis de anestesia que fue con él ¿qué dice? así a grosso modo no la intubaron a grosso modo no le midieron las constantes a grosso modo la analítica salió mal y no me lo consultaron siguieron con todo claro eso es como no si la analítica está mal no se puede ver cuatro veces la anestesia es como si le pusieras la terminal la sí porque les matan con un sobre dosis de tranquilización y así fue sí sí porque ya mi perro lo tuvo que sacrificar y me explicaron que fue eso pues así fue la mataron o sea fue literal la mataron sí que se le paga el corazón sí la gente dirá ¿y cómo sabes eso? pues bueno porque he tenido que encargar a un perito forense que mire todo le han hecho una necrosis le han hecho esto bueno pues sí la mataron entonces claro cuando tú llevas a tu perro tan contento y de repente te dicen no pero tienes que llevar y muerto hostia y encima le digo le pregunté al chaval digo ¿tú cuánto tiempo llevas en esto? y me saltó tal cual dice eso a ti no te importa por eso me acabas de matar a mi perro sí que sí me importa entonces ahí ya me calenté pero eso no es por los anabólicos ¿sabes? entonces yo no tenía episodios de agresividad así de decir a mi caliente y tal no gracias a Dios a mí los anabólicos en eso no me afectan mucho me afectan más a la depresiva que a la irascibilidad ¿vale? o sea sí que tienes depresión en mi vida tuve una depresión por ejemplo asociarla o no a los anabólicos no te sé decir fue hace mucho y no te sé decir pero tuve una depresión en mi vida tuve otro estado depresivo que ya supe identificarlo antes de pero sí que toca bastante la cabeza los anabólicos vale ¿tú qué opinas sobre lo que se comenta que hay mucha gente que piensa que es magia? que son tan poderosos ¿tú hasta qué punto de multiplicador lo ves? no yo no lo veo multiplicador de nada verás eso lo opina la gente que también dice que no ha tomado pero yo sí opino que es un multiplicador tío pues fíjate yo te digo porque tú haciendo lo mismo al meter ese componente estás multiplicando los resultados o sea no te estoy diciendo por dos o por tres pero igual por uno no es lo que funcionan y que hacen su efecto y demás te voy a poner un ejemplo pero no es lo que la gente quiero o sea yo antes de tomar yo cuando empecé a tomar mi primera vez en la vida coño yo a veces a 120 kilos sin tomar nada ¿sabes? es decir el que no nace no nace por ejemplo Coleman que competía con 130 kilos si no hubiera tomado nada hubiera sido un bigardo de 107-108 posiblemente porque tenía la estructura ya sí es decir claro que esto te da más pero no es lo que esa gente que no lo toma dice que da de que te sientas haces así y ya empiezas a crecer no si fuera así todo o sea estos naturales si de verdad supieran la cantidad de población que se topa y que va por la calle y que ni se les nota y que no lo sabes sí y que ni se les nota y que da claro ellos no lo saben a lo mejor porque no lo viven pero el que es preparador lo sabe porque ves que llega uno y dice mira es que llevo con Blas and Cris llevo ya yo que sé 23 meses y como se sentirá la gente que utiliza y no se le nota eso tiene que ser muy frustrante en verdad sí pero eso es exactamente igual que a ver como ponerte ejemplo con el que le gusta mucho el Baloncesto y Mide 150 sí claro es como yo que sé sabes como el que le gusta mucho el automovilismo los coches y tal pero no tiene dinero para comprarse un pepino como el que y no hay mucho gato por liebre en el tema de las sustancias en el sentido de que a lo mejor les está dando una sustancia sí de hecho te digo una cosa no sucede daño creo que a mucha gente no le pasa más o sea no tiene más problemas de salud porque lo que compran es mierda mierda normalmente cuando hablamos de mierda no decimos que metan cosas venerosas hablamos de que está infradosificado que piensas que son 5 y te estás metiendo 1 claro y gracias a eso eso pasa con la pureza de la coca también claro de que como está tan cortada claro y cuando luego le dan pura mete la dosis que venía metiendo claro y hay problemas sí yo creo que es algo que la población tiene que entender o sea si quieres un vial por 25 euros y antes costaban 50 pues algo hay algo hay ¿sabes? entonces yo creo que a mucha gente no le pasa más porque son cosas infradosificadas y demás pero si no habría muchos problemas con las cantidades que yo veo y demás yo creo que habría muchos problemas cuando las cosas se vendían en farmacia y se compraban así tal cual en una farmacia las dosis eran mucho menores ¿tú siempre has utilizado de calidad? lo he intentado lo he intentado a veces me la han clavado pero sí lo he intentado más que nada por lo que decimos por saber qué es es decir o sea tú puedes hacer el loco todo lo que tú quieras pero sabes qué locura es pero hacer el loco sin saber qué locura estás haciendo luego cómo corriges al azar no claro no sé qué más preguntarte sobre la química ¿estás on? sí pero con cantidades muy pequeñas ahora me prepara como un pudi el que le conozca sabe que de hecho esto es muy morboso para la gente pero mira si quieres te digo lo que usarán 500 de texto 300 de primo y 150 de deca y dirán ¿y por qué 150 de deca? bueno porque estamos mandaderas de 50 de los de farmacia de los chiquititos entonces son 3 a la semana con 3 primos y 2 de texto eso es por lo que estoy habrá gente que dirá que es mucho gente que dirá que es poco gente que dirá que no entienda que vaya relación gente que tal bueno es lo que es cada cual que interpretes y es mucho poco ¿la tembolona es tan mágica como la pintan? no es otra cosa más ¿no dirías que es la reina? a ver podemos decir que es el rey la reina o sea podemos denominarlo así pero en realidad a mí me da igual trembo que no o sea a mí me da igual o sea si a mí me dices ¿cuál es tu estereo favorito? mira yo lo que quiero es generar un entorno anabuelo que me da igual con cuál de hecho la tembolona de lo que más efectos secundarios suele acaciar yo he dicho mil veces que yo lo que quiero es tomar algo que parezca que no tomo que mi vida sea normal que duerma bien que esto que lo saque que mi vida sea normal no quiero tomar algo en el que esté irascible esté depresivo no pueda comer rojo como un tomate la cara infla como un pepino habla y te asfixia no quiero llevar una vida normal ¿sabes? y dormir normal y pensar normal entonces quiero ser normal ¿y qué sucede? pues sí el deca la bolde el primo son las cosas que me permiten eso ¿y la hormona de crecimiento ¿qué tal? no, no uso casi ¿pero en tu experiencia? no la uso porque tampoco ¿pero no has probado? sí, sí, sí por eso en tu experiencia he probado y a chorros sabes he probado y a chorros la cantidad es muy grande ¿en tu experiencia qué tal? lo que te digo nunca he notado gran cosa no, eh baja el bolsillo rápido pero no suben las manos o sea, la más cara, ¿no? sí es quizá lo más caro según la dosis pero sí es lo más caro y yo por ejemplo ahora una de las primeras cosas que me dijo el preparador de ahora es que eso no lo iba a usar que no me hacía falta que no era necesario estoy de acuerdo con él y no, no uso no suelo usar pero la hormona de crecimiento no la responsable de ese boom que hubo en el culturismo a esta masividad no, el responsable de ese boom fue la combinación de todo y él pero hay gente que comenta que antes también se metían de todo entonces ¿por qué tanto cambio? de la era dura a día de hoy que es como si no, te explico mira, fue por muchos motivos primero porque se difundió más el culturismo vale, entonces cuanto más practicantes hayas más gente grande va a haber más ah, por probabilidad sí, para estadística pura ¿sabes? luego también los criterios de puntuación como la gente grande era lo claro de ver y lo que no se había visto nunca era lo que premiaba entonces todo el mundo iba a eso hoy en día ya no es así muchos grandes han visto muchos ya es más la forma la estética y tal entonces ahora los criterios están bajando ¿sabes? entonces muchas veces cómo son los culturistas depende de los criterios en ese momento y también hay que decir por ejemplo con las muertes todas las muertes de los culturistas de esa época y tal esto lo dije el otro día también es que la mayoría de los culturistas de esa época llevaban vidas muy conflictivas antes el culturismo no era de ricos o pobres como ahora listos o tontos que era para todo el mundo antes era normalmente de gente problemática conflictiva porteros, camellos o sea era un poco como el boseo de las artes marciales que eran para un grupo de población que no era cierto siempre se apuntaban los mismos sí la gente de la calle claro entonces el culturismo era igual cuando yo empecé el culturismo era de porteros de discoteca de cosas gogó cosas así ¿sabes? entonces gente que daba palizas entonces bueno que después ahora estén pagando las consecuencias de todos aquellos excesos de anabólicos de drogas de sus vidas en general yo lo veo lógico no lo veo algo alarmante vale ¿quieres pasar ya a tu pregunta? sí perfecto yo creo que la hemos desarrollado bien ¿no? sí el tema de química fíjate he dicho hasta dos y he dicho todo o sea que yo creo que a mí no me van a acusar nunca de decir que no eres claro no hablas claro no es que a mí se me quedó esa espinita de no tocar este tema no sé por qué no se me ocurrió tocar este tema con lo sincero que es también porque yo tampoco tiré por sacarlo es algo que me da un poco igual antes sí que lo sacaba más pero ya veo que está todo tan saturado de química sí 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 que que venga pregúntale te voy a hacer una pregunta claro que es personal claro bueno tú tenías antes un trabajo lo dejaste técnicamente lo tengo o lo sigues teniendo ¿vale? bueno de hecho ya lo digo yo es militar ¿no? sí 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 entonces estás de cedencia y demás entonces quiero te voy a hacer dos preguntas en una porque son así primero es si tienes alguna vez pensado volver a tu anterior trabajo ajá ¿vale? y segundo es si dedicarte a lo que te estás dedicando a nivel personal te has llevado a conocer mucha gente algunos agradables otros no agradables o sea para lo que es tu vida personal no te voy a preguntar si tienes novio o no no es necesario pero has conocido o sea quiero decir ¿es trabajo puro y duro o es trabajo y vida personal a la vez? hostia estos viajes hay mucha vida personal ¿eh? sí sí estoy conociendo a ti también ¿no? sí estamos aquí comiendo unas galletas pero sí 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 o sea compagino en plan para que me ayude a ser yo en casa haciendo directos haciendo la misa estas escapadas me permiten poder socializar y desconectar un poco entonces yo me organizo de tal manera que ayer estuve con una persona ahora grabo contigo ahora me voy a Madrid he cogido un hotel en Toledo ahora un hotel en Madrid entonces sí ¿te gusta? quedo con un amigo para comer quedo con una amiga para cenar sí me muevo así ¿y te gusta esa vida de ajet porque en el fondo es ajetreando? o sea es estresante porque ahora llegas a casa monta esto u otro pero llevo poco llevo poco ¿un poco? llevo poco con el canal tiempo pero haciendo esta etapa llevo poco en plan cuatro semanas donde he salido cuatro semanas cuatro escapadas o sea me voy cada quince días vale en plan fin de semana en casa fin de semana afuera fin de semana en casa fin de semana afuera vale pues una pregunta relacionada con todo esto ¿lo ves perdurable? o sea ¿te estás llenando lo suficiente como para decir este va a ser el pico de aquí seis años va a seguir ya siendo así pico hombre pero es que yo creo que se gastará ¿no? que si yo a ti ya te he hecho cinco preguntas sin censura te he hecho un podcast yo por ejemplo y a ti pues no sé qué podemos hacer ¿no? o sea siempre se le puede ocurrir algo pero que dice al final no somos tantos en el fitness cuando ya dé la vuelta completa a todos no sé como no le dé alguna vuelta yo veía antes el tema de las preparaciones como tú después llega un día que la gente se acabe pero quizás no te das cuenta que el año que viene sale gente nueva muchos han retirado y otros han entrado claro y habrá muchos youtubers nuevos a los que preguntarle yo mientras no me canse voy a intentar exprimir esta etapa a tope porque por lo que te digo me divierto desconecto a nivel económico me sale rentable aunque tenga que gastarme hoteles comidas fuera y todo me sale rentable porque estos son los vídeos que más monetizan entonces como me sale rentable y desconecto y son como mini vacaciones también vale aparte que y cambio el chip porque no es lo mismo grabar tú solo que grabar contigo entonces es una forma de darle variedad y ahora por ejemplo cuando vuelvo a casa y tengo que grabar yo solo como llevo igual una semana y pico sin grabar grabo con ganas antes como siempre grababa yo solo al final pues vengo otra vez a grabar y otra vez a grabar ¿sabes? sí y ya te contesto a la pregunta del trabajo yo ahora estoy de excedencia tengo un contrato de larga duración el contrato de larga duración es que sacar un contrato para tropa que básicamente tienes contrato hasta los 45 años a los 45 años te prejubilan con una paga de 700 euros hasta la jubilación y luego con esa paga tú puedes trabajar en lo que quieras entonces tienes 700 euros como de soporte ¿qué es lo que pasa? yo miro de excedencia tengo ese contrato pero no he acumulado los años mínimos para que me den esa paga ¿qué es lo que pasa? que tendría que acumular 3 años entonces tengo varios escenarios posibles tengo el escenario de volver con 42 años que no me va a apetecer una puta mierda meterme con 42 años a ser un soldado cuando me estoy acostumbrando a ser mi propio jefe para acumular 3 años para acumular 3 años y poder pedir la paga entonces tengo esa posibilidad o tengo la posibilidad de decir pues hasta los 45 que se baste el contrato y no vuelvo y yo pues lo que quiera la vida ¿no? tengo esas dos opciones ¿cuál voy a hacer? pues no lo sé si a lo mejor a los 42 me veo que tengo una empresa afuera que es muy lucrativa y que tiene futuro pues dígame a los 700 euros de paga mira que no vuelvo si me veo que me cuesta llegar a fin de mes con los vídeos con lo que está haciendo me engancho ahí como un clavo alendo claro pero ya entonces yo tengo un escenario que no has contemplado por lo que estoy viendo tú imagínate que en uno de estos viajes por ejemplo conoces al amor de tu vida por ejemplo ¿cómo te cuesta hablar del amor? no quieres pero me quieres me quieres preguntar sobre chicas sí, sí, sí o chicos ya lo que a cabo no le vaya pero tú imagínate que conoces el amor de tu vida seguiría habiendo tanto viajes seguiría habiendo porque ojo esto es algo que no podemos saber ¿sabes? depende de cómo sea la chica que conozcas pero te lo planteo como o sea estarías dispuesto a decir hostia es que quiero hacer mi vida con tal persona déjate ya en paz tanto viajes hay tanta historia porque si no no puedes estar con ella pero era lo que pasa que estos viajes son muy atractivos tú tienes una pareja y le dices cariño mía nos vamos a ir a Valencia cuatro días y yo encima voy a sacar trabajo ya pero y si ella no puede por su trabajo ah bueno pues entonces tendrá que dejarme marchar tranquilamente y fiarse joder yo soy muy fiable Roberto yo soy muy fiable de verdad soy muy fiable tengo pocas cosas buenas pero tengo siete exparejas y he sido fiel con todas parece que esto es una forma de venderme pero la verdad o sea en ese sentido siempre he generado mucha confianza bueno pues entonces pero nada sobre este tema bueno ya está la perla sobre este tema poco que que decir aquí bueno ya veis cosas del directo lo que siempre decimos pues nada sobre esto ya te digo eran dos preguntas así que me causaba la duda de si volverías a tu trabajo y demás poco más que decirte venga pues empezamos con una mía defina a estas personas con una sola palabra y sé que a muchos no vas a conocer pero yo lo voy intentando voy a empezar con los que sí conoces Raúl Carrasco inteligente wow Cisco Serra cuando no te exponga no es porque sea nada malo es porque no sé muy bien a lo mejor como claro porque te lo estás pensando es constante entrañable tío entrañable es como un encanto de persona como un peduche no de verdad a ver si me está viendo me gustaría hacer algún tipo de entrevista con él me ha caído muy bien le viene un podcast y dije pues es que es adorable el ser humano más se podrían decir muchas cosas de respetuoso amable me sorprendió mucho como calidad humana por lo menos lo que transmite que luego bueno cada uno luego puede ser como sea pero yo he dicho constante porque yo empecé estaba en esto yo ya tengo una edad él sí tiene esto y siempre está en esto entonces ¿y qué edad tiene él? pues es mayor que yo no sé qué edad tendría pero él ya tiene que tener quizás 45 bueno a lo mejor digo una carada pero se ve bien sí a lo mejor que tenga 45 46 yo creo se ve bien se mantiene bien se ve muy bien se mantiene bien Paco Bautista admirable referente Dios es una palabra Dios sí es el que más admiras a ver admirar se puede admirar a personas por muchas cosas ¿sabes? entonces si tuviera que decir a quien más admiro sería muy relativo pero sí que te puedo decir que Paco Bautista es uno de los que yo crecí siempre digo lo mismo me acuerdo muchísimo de esa foto con All Star la marca cuando él estaba en un poste así puesto en una pared con las piernas hay fotos o imágenes que te marcan a mí fueron Chacón y Bautista sin duda y sí es admirable y los que sabemos de este deporte sabemos que lo que llegó a ser es un dios vale pequeño corte chicos que le voy a dar aquí vale sí aparte salgo totalmente a lo de la perra igualito que antes vale chicos continuamos que los perretes son perretes y no entienden de podcast ni de rares Tarraco Tarraco mediático Eneco sustillo Eneco luego vamos a hablar de Eneco fíjate quizás si me hubieras preguntado hace tiempo te diría algo bueno y tal ahora lo único que puedo decir irrespetuoso irrespetuoso no te gustaron sus declaraciones no no sé a punto de que vienen de hecho te digo él me llamó Cajurro con otras palabras y no tuvo encima los cojones de decir Roberto Castellano que eso es lo que más le da eso es de ti a la piedra esconder la mano es lo que nunca me ha gustado de los políticamente correctos que hablan de ti pero nunca se dignan es como que no se dignan a hablan esto es muy típico en las redes hablan con anonimatos hay gente que hay gente que en plural y va para una persona hay gente que fue Roberto Castellano el que quiso más o menos dijo que aunque tuviera estudios o una carrera o tal no sabe interpretar o no la gente que no sabíamos interpretar estudios que mejor no habláramos yo directamente te lo digo cuando quiera él si quiere nos sentamos ante una cámara los dos interpretamos estudios él y yo cuando él quiera en eco ha quedado el mensaje no incluso si quiere hablamos de culturismo natural él y yo vale todas formas eso es otra pregunta así que vamos a luego la tocamos irrespetuoso y te digo porque irrespetuoso yo traté de portarme con él lo mejor que pude en el programa de conectados de hecho después le escribí por privado y tal para ver si había estado a gusto para ver si tal antes de eso le dije que sabía algo de lo que no quería que hablásemos o sea como todo el mundo yo quería que se sintiera cómodo y que luego esas mierdas de declaraciones que hizo me parece un poco bueno irrespetuoso y por ser correcto y cordial vale súbete el micro porfa que lo tienes muy abajo ahí está se te ha caído la bola creo que si tenía bola sí se ha caído entonces sí, ¿no? The Titan una palabra para describir The Titan desconocido no sé quién coño es ¿no sabes quién es? pero te suena, ¿no? me suena porque tu pueblo cae como el culo sí es lo único que sé pero no tengo idea de quién es sí creo que sé quién es físicamente y tal no es un tío muy grande ni nada, ¿no? no, no no te puedo decir nada es que no lo conozco vale Sergio Dufort carismático carismático, ¿eh? está viviendo su segunda juventud sí, sí, sí a mí podría decir más palabras ¿sabes? pero la habría que ser carismático Sergio Dufort un muy buen personaje buen personaje en el buen sentido vale Laura Rocuda admirable admiras mucho, ¿eh? como si fuera un referente también es que lo es o sea la gente no sabe lo que ha llegado a conseguir esa chavada de su primer campeonato lo gana su primer evento pro cualifera por así decirlo pum se hace pero su primer evento pro, pum lo gana la gente no es consciente y trabajando de cocinera sí y que ha llegado a la Olimpia con cuatro campeonatos en su vida que eso no lo hace nadie hostia entonces yo creo que es la única persona que puedo presumir de hecho yo le di la enhorabona por eso le dije lo que tú has conseguido yo no conozco a nadie que lo haya conseguido ascenso meteórico totalmente sí, sí o sea el de España de ahí al Arnold de ahí profesionalismo a un profesional de ahí ganó a la Olimpia eso no ha hecho nadie ajá vale, a ver alguno que se me ocurra Sergio Estepa Sergio Estepa futuro vale alguno que se me olvide porque así de gente mediática no conoces mucho si te saco del futurismo bueno hombre bueno otro pico de oro calvo pico de oro mira una palabra sorpresa positiva sí positiva sí o sea te refieres a conocerme en persona sí o el cambio en las redes a ver es que el cambio de redes va con tu persona ya o sea quizás el que no era tanto tu persona era antes o al menos ha madurado y ya ha cambiado claro ¿sabes? entonces sí una sorpresa yo a ver yo no te seguía mucho ya te lo he dicho mil veces yo lo poco que te seguía era que te metías con nosotros entonces sí pero tú yo nunca tuvimos ningún problema no, no, no de hecho me hiciste el otro día que estuvimos hablando hace tiempo por Facebook por Facebook y cargamos bien y tal sí, sí, sí entonces pero bueno yo era lo que veía o sea yo a ti nunca de hecho yo a ti nunca te nombraba a criticar a alguien ni youtuber ni nada o sea yo nunca nada malo ¿sabes? pero sí veía que te metías mucho con el sector y demás entonces bueno era lejanía a distancia y ya está ¿sabes? pero ahora sí que veo que joder que estás dando difusión a este a este a nosotros a el colectivo porque tú tenías muchos tienes muchos seguidores y al final somos un colectivo que todavía se nos desconoce bastante sí, sí, sí vale ¿por es ProSid? a ver sé la palabra que quiero decir pero estoy pionero vale no sé ¿se te ocurre alguno? ¿Juan Faro? Juan Faro ya es que ya lo he dicho te podría decir mediático te podría decir pionero te podría decir carismático carismático María la Paulete prácticamente lo mismo que que Juan Faro ¿Quién Ángel? no le conozco lo suficiente para definirte no es que no quiera estaba pensando nunca te has relacionado con él nunca habéis intercambiado ningún tipo de feedback hemos tenido alguna conversación pero muy poco ¿no? sí en redes no se sabe no en redes nada de hecho espero que no le hiciera ¿Jorge Atabet? hostia te podría decir muchas cosas pero te voy a decir una que aunque parezca muy tonta y tal para mí dice mucho es inteligente mucho cierto me parece muy inteligente cierto ¿Mauro? ¿Mauro Fialo? Mauro Fialo tuvimos una entrevista con él y las opiniones de terceras personas que me llegaron de él y lo que yo vi de él es todo muy contradictorio entonces Mauro solo te voy a decir incertidumbre no sé cuál es el real si el que me dijeron o el que yo vi ¿Fueron reseñas muy negativas? fueron un poco no con esto no quiero decir que lo sea pero ya sabes que a todos nos influye lo que nos hablan de claro entonces a mí cuando me preguntaron por el programa yo dije joder que un tío me cayó súper bien le veía muy sensato muy tal tal pero como que me dieron bastantes personas a entender que es que se no fue o que se no sé entonces esa imagen que yo no tengo por qué juzgarla porque yo lo que he visto me ha gustado pero ya me hace dudar pero vamos si fuera por lo que yo pude ver de él y tal ¿cómo se llama? humilde diría incluso fíjate ¿Johan Bradell? un fiera ¿un fiera? un fiera un fiera el otro día me preguntaron si va a ser el futuro Paco Bautista y yo dije que Paco a su edad ya había demostrado cosas y él no y parece que esto es algo negativo esto no es nada negativo es algo objetivo es algo objetivo tú lo has dicho completamente objetivo es que Paco Bautista a los 24 años ya era campeón del mundo junior ya tal 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 entonces si tengo que ponerlo a su nivel ya va tarde no puedo compararlo con Paco Bautista porque ya va tarde pero desde luego eso no quita que no le vea que es una máquina en la fuerza que es un chaval súper humilde que lo tiene todo se pasa al culturismo ahora eso me han dicho sí eso me han dicho ¿crees que tiene posibilidades? sí ¿cómo le ves estéticamente hablando? estéticamente tendría que verle más definido para poder decir el culturismo al final no deja de ser un deporte de visión da igual lo que pese da igual la fuerza que tengas da igual tal si luego en el escenario no es bonito pero las formas que se le ven con el porcentaje de grasa que tiene y tal parece que están y a nivel de estructura ahí se puede meter una buena casa es grande y sobre todo yo siempre lo he dicho es joven y tiene ganas entonces eso y genética y parece que es un cuerpo que aguanta la traya porque claro la cantidad de trabajo que se ha metido en el mundo de la fuerza es un cuerpo que orgánicamente parece que eso es como muy resistente ¿no? también no, no tiene por qué a lo mejor por fuera lo parece da esa sensación yo por ejemplo te puedo decir Guti, Guti Fernández Linares también que se dedica al power y al culturismo y tal le ves y siempre está moviendo los pesos enormes y tal pero claro luego está roto por dentro entonces que lo mueva no significa que su cuerpo lo haya aguantado a lo mejor no se pasa al culturismo porque ya se ve jodido para mover ciertos tonelaces creo que está un poco saturado puede ser deja entender sí vale pasamos a la tuya venga mira te voy a decir en la otra entrevista que me hiciste vi un comentario que me pareció curioso y es una persona que te dijo de manera bastante despectiva o que puso comentarios era algo así como ¿cómo te estás echando a perder picos llevando estos dopados a tus programas? y entonces a mí me gustaría que ¿cómo te estás echando a perder por llevar estos dopados a tu programa? como si fuéramos veneno apestosos tal es que ese comentario quizás representa mi antiguo yo cuando yo te reconocí que os veía como si fuerais casi de otra especie yo lo único que he hecho es separar las cosas y quedarme con somos personas tú llevas otro camino en la vida yo llevo otro pero somos personas nos sentamos a hablar y aparte que tú eres muy sincero la gente que te ha ido es muy sincera entonces no se está engañando a nadie simplemente estáis tomando decisiones que bueno son contrarias a las decisiones de otras personas pero no sé yo es que te lo pregunto porque por ejemplo este tipo de comentarios es muy curioso pero es como si Neil Armstrong Sakir O'Neill Michael Jordan toda esta gente no merecieran vivir cuando son los que en realidad llevan el deporte al máximo tantos posters hay de Michael Jordan no no y además son los que han llevado o sea el deporte como lo conocemos hoy en día son estos los referentes los que te acabo de nombrar sabes no que queda el último o no el que no es capaz de ser profesional entonces quería saber tu opinión de por qué este estigma que se tiene a la gente que hace ciertas cosas cuando a la vez es a la gente que se las mira pero esos son pensamientos radicales porque por ejemplo a mí también me pueden criticar cosas objetivas que antes decía porque por ejemplo vamos a ver yo he abierto mi mente y os trato pues como os merecéis que os trate y de hecho cuando pienso o cuando recuerdo los pensamientos que tenía antes es como no te ha pasado a ti que vas madurando y dices cómo podía pensar así con 20 años cómo podía tener esas actitudes incluso que igual hemos tenido machistas en el pasado porque eran influenciados y tal pues bueno pues me pasa algo parecido en plan cómo podía o sea tratarles así tío con esa inmunearles de esa manera cuando joder si no me hacían nada de manera directa algo que a lo mejor la gente me puede criticar que dice no pero tú antes decías que claro que esto está dentro del mercado negro que son sustancias ilegales eso es cierto y eso lo sigo pensando en cierto modo una persona que utiliza no es un delito pero sí que está un poquito alimentando una rueda que es el mercado negro que luego pero yo creo que es rizar mucho el rizo es pecar de moralismo un poco barato y yo sé que lo dije y ahora no me avergüenzo en el sentido o sea no me escondo lo dije creo que en cierto modo es cierto pero también creo que es rizar el rizo que es buscar es decir soy radical y voy a poner aquí 50.000 pegas porque venga que si la seguridad social los gastos en seguridad social pero eso es insignificante tío quiere decir que tú utilices y luego utilices la seguridad social es insignificante y yo buscaba eso pues para agarrarme a un clavo ardiente te pongo un ejemplo yo me pago mi seguro médico privado que tiene que dar por ejemplo no pero objetivamente hablando mercado negro sustancias ilegales luego utiliza la seguridad social por los problemas achacados está mal sí pero coño también una persona imprudente que por su imprudencia utiliza la seguridad social porque tiene un accidente ¿qué pasa? le criticamos imprudencia la gente que va a la montaña no va a ir a la montaña que han dado nevadas y luego el rescate bueno los rescates en esos casos no sé si lo cubren ellos pero bueno ya me entiendes que era rizar el rizo y creo que no que era ir de moralista de Twitter entonces dije eso sí y ahora te estoy reconociendo que era rizar el rizo y que me parece intrascendente por lo cual dicho esto ahora simplemente he abierto mi mente sois personas yo no haría lo que hacéis vosotros no haríais lo que yo hago ni viviréis como yo vivo pero es que nadie tiene que vivir como como otro punto eso es cierto ya está hola que tal dejadte otro comentario en este vídeo vale pues bueno con respecto a eso tengo otra pregunta pero bueno ya para luego si quieres vale pues pasamos a la mía venga ¿qué opinas de las declaraciones de Fadman Science? ahora desarrolla de Neko quiere decir de Neko a ver ponemos un poco en situación a la gente diste una opinión un poco dura sobre los los papers todo lo que viene a ser la ciencia en torno al fitness escucha dura no objetiva como tú has dicho antes yo di una información objetiva quieran reconocerlo o no les joda el garito o no es objetiva vale y él su respuesta fue un poco llamada a zurro con otras palabras y sin decir que era yo sí la verdad que sí sí la verdad que se interpretó así porque cuestionó tu como tu capacidad para interpretar o sea la verdad yo tengo que decir que me sorprendió o sea Neko no suele ser tan 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 a mí me pareció curioso me pareció curioso y me pareció respetuoso por lo que te digo mira si quieres di mi nombre ya por lo menos ¿sabes? yo qué sé o sea ¿te molestó el hecho de que no te nombras? me molestan los huevos sin huevos o sea me molesta el decir mira te voy a atacar y te voy a criticar pero no digo que eres tú por si acaso me tengo que guardar la mano detrás de la espalda ¿sabes? es decir ¿estabas hablando por mí? sí ¿todo el mundo lo sabe? sí ¿yo por qué me enteré? porque me mandaron sus historias que sé o no sé interpretar estudios o estos lotos ya se lo he dicho ya te lo digo él si quiere nos ponemos delante de una cámara interpretamos estudios y demás y ya está ¿sabes? que además todo esto me parece curioso porque él me contactó conmigo hace mucho como te he dicho antes para que diéramos cursos y no sé qué hostia a ver que tengo por ir las conversaciones que al final no me enteré de nada o sea no llegó a nada pero éramos varios y demás entonces eso de que yo no sé interpretar estudios no sé por qué lo sabe porque la verdad es que no tenemos ningún trato como para que él haya podido ver si lo sé interpretar o no o sea no no nos conocemos personalmente claro es cierto ¿en qué se basa? en qué se basa no hemos debatido o sea yo es que no he debatido con él ningún tema sobre nada aparte que indicaste que participaste en la creación claro que participaba en estudios claro que vamos a ver yo sobre todo lo que más sé es gracias a las analíticas de mis clientes yo no sé cuántas analíticas de personas ves al cabo del día pero las analíticas no dejan de ser estudios de personas entonces ¿cómo que yo no sé interpretar? o sea leerte un estudio leerte el abstract o leerte algo eso es interpretar no eso es leer un estudio interpretar es leerte 100 y sacar tu conclusión ¿sabes qué pasa? a mí casi nunca me vas a escuchar decir hay un estudio que dice no, yo digo las cosas como las creo eso es saber interpretar es decir tú tienes una información y la interpretas con tus conocimientos no me baso en estudios para darme credibilidad yo digo lo que digo por lo que creo y te digo esto de fisiología y de teoría y esto por lo que he visto en un estudio si solo te digo el estudio solamente he leído no he hecho nada más no he interpretado nada ¿sabes? y luego por los años de experiencia creo que la gente que viene hoy de abajo tendría que tener un poco más de respeto por los años de experiencia es decir una persona un cardiólogo que lleva toda la puta vida estudiando cómo funciona el corazón y tal yo no le dejo que meta mano en mi corazón si no opera ninguna vez así de claro te lo digo lo siento pero es así ¿sabes? prefiero un cardiólogo que sepa menos que estudiara menos de cacera o que sus conocimientos sean más obsoletos pero que ha tratado ya 500 corazones y esto yo creo que es entendible y la gente que se molesta cuando dije que es que la ciencia esto o lo otro es al final una manera de atacar y de querer resaltar sobre algo que no va con ellos si tú te quieres basar en los estudios vas a decir a mí me parece perfecto pero no podemos negar que muchos estudios están sesgados y puse los ejemplos y el científico que diga y afirme y rotundice que no hay estudios sesgados que esto él no lo hacía él decía que efectivamente hay muchos estudios que hay que desensar y que esto del otro y ahí estoy de acuerdo entonces es lo mismo que yo dije está claro que los estudios que hay en biología en medicina en farmacéutica etcétera no son los mismos que los que hay en el fitness jaja pero eso es obvio le gusta a quien le guste o sea un estudio si algo afecta a toda la población y lo otro sea un nicho concreto como se va es que es absurdo pensar que un estudio con 30 sujetos de muestra es igual que el de Bakker para yo que sé para sacar la acetilcisteína o sea es absurdo pensarlo y que yo diga esto no es ir contra las ciencias objetividad entonces bueno las declaraciones que hizo ya te lo dije iba a haber hecho un vídeo respondiendo pero va a ser entrar en todo ese circo al fin y al cabo no creo que te haya demostrado nada ni a Neko ni a nadie de todos esos entonces ¿sabes por qué? y esto lo dije una vez mira tú me llevo muy bien con el doctor Antonio Hernández que es un gran referente que por supuesto es como un libro que está súper bien de la testosterona me llevo muy bien con Raúl Cazasco me han llamado de ciertos sitios como por ejemplo el Tafas de Cáceres y tal para que diera charlas para sus alumnos porque consideraron que sabían mucho de planificación del entrenamiento y tal esas opiniones sí me valen voy a lanzar una cosa que sé que le va a doler pero es verdad él que ha conseguido que ha hecho en la vida hombre ahora ha conseguido vale no voy a entrar en eso no voy a entrar en eso entra en eso en que lo de la federación esa que se ha hecho profesional a ver que cualquiera yo que sé que se ha hecho profesional en Memphis y ha ganado el campeonato mundial bueno pues que comparen un ganador de una federación y otra eso lo digo eso ya está no digo más pero son distintas son distintas ligas sí son distintas ligas pero él ha ganado lo máximo que puede ganar dentro de los que participa ojo que yo no estoy criticando con él como culturista natural no estoy criticando eso también te digo una cosa que la participación en un culturismo natural es muy inferior al culturismo normal más fácil de espuntar eso es lógico entre otras cosas porque hay muchísima gente que ni siquiera conoce las federaciones de culturismo natural etcétera pero no no voy por hoy no voy por ahí pero me refiero que a ver como decirte que hablar con esa prepotencia sobre una persona a la que no conocen persona como en mi caso y con la que nunca ha mirado ha estudiado ha debatido o sea nunca hemos tenido un debate nunca hemos tenido nada y que tenga esa prepotencia para decir que soy un cazurro yo le pregunto que el que tiene una tesis doctoral cojonuda algún premio ha ganado algo no sé aparte de esto de esto que como digo no quiero opinar luego también vino a comentar que tu opinión quizás estaba sesgada por el tema de las sustancias ¿y qué tiene que ver las sustancias para eso? claro porque tú hablaste de forma general sobre los estudios en general no te centraste solo en el culturismo natural claro ah no si yo culturismo natural si es que encima yo no tengo nada en contra de culturismo natural que muchos de los que me puedan atacar a mí porque no soy natural se olvidan de que yo fui natural más tiempo de lo que ellos llevan siendo culturistas yo no sé la gente cuánto tiempo lleva pero yo estuve sin tomar nada seis años hay muchos culturistas naturales que llevan menos que me critican pero si yo llevaba más tiempo que tú siendo natural otra cosa es que yo decidiera ir más allá de eso ya pues yo hice lo mismo que tú ¿sabes? y por mucho que queramos vender que el culturismo natural es algo completamente distinto es algo que no que no que no ¿sabes? pero es lo que te digo me sorprendió mucho que hiciera eso me sorprendió mucho que hablar así me sorprendió mucho que encima con esa prepotencia y con esa tal a mí me da igual si te digo la verdad ah lo que te decía que tengo la suerte pues el doctor Tony Hernández esto lo tengo que conocer grandes personas que sí que saben de verdad de verdad digo porque trabajan con pacientes porque esto porque esa gente sí que sabe de verdad y que por ejemplo Tony Hernández pues me dedique un libro como ha hecho sabes que me ha mandado el libro de testosterona y me lo ha dedicado y pone ahí que muchas gracias porque gracias a gente como yo han sido capaces de ir de la teoría a la práctica a esto o lo otro eso sí me influye ya no lo otro por eso te decía que te ha conseguido o sea que si fuera el doctor Tony Hernández si fuera tal pero no le puedo dar más relevancia de lo que tiene ¿sabes? para mí una persona que se enravitó pensaría que estaba atacando a él o a su grupo se enravitó y trató de cargar contra mí sin ni siquiera conocerme vale vamos a ver vale yo tengo esta que está la batería ya ahí macho y no tienes más tendría que cargarla macho porque no se puede cargar según tendríamos que parar y cargarla tío mosca muere al día chicos las baterías no aguantan el ritmo de este señor habla demasiado no hay batería que aguante a tanto palique es que tengo mucho que contar tío tengo mucho que contar seguimos que hemos tenido que parar a cargar un poco la batería venga pues ahí vamos vale ahora soy yo el que te va a preguntar a ti sobre cierta gente y quiero que me respondas pero no con una palabra sino descripción una descripción sabes que te parece venga dufo uff el el villano en mi caso vale que se convirtió en héroe en héroe se convirtió tía de cómic pero bueno una descripción una persona con un pasado oscuro dicho por él que ha sabido redimirse bien y que ha reconducido su vida y creo que para mí es un caso de éxito en cierto modo porque creo que lleva un rumbo muy oscuro entonces me parece un ejemplo sí un ejemplo de superación o como lo quieras ver hola Sergio ¿qué tal? un ejemplo que se te sube en el coche y te salta encima o lo que sea hombre pero mitiendo esos pequeños detalles pero bueno eso lo vamos a dejar como lado oscuro y ella no lo hace a día de hoy ¿no? es un crack es un crack vale Tabet el power explosive del culturismo buena descripción esto te lo pregunto porque he visto un vídeo desde hace poco Kiwi la fragilidad de la personalidad eso que has dicho es hiriente bueno depende de cómo vayas a tomar creo que que no tiene no sé creo que su personalidad es un poco volátil creo que es muy influenciable bueno hoy en día con las redes yo creo que hay muchísima gente así el exponerte a las redes yo creo que ocasiona eso Titan creo que más preguntantes por él así sabemos qué te parece a ti mejor de lo que parece mejor de lo que parece a ella le doy y a él le protejo o sea esto les explotará porque no conciben estas cosas pero sí me gusta ser el objetivo yo creo que Titan a mí me parece bastante mejor persona de lo que transmiten las redes vale amorosi apasionado de lo que hace pero que no es no es negativo en el sentido de que quiero decir a ver vuelvo a empezar apasionado de lo que hace buscando lucrarse al máximo y que a veces adorna e intenta hacer parecer que es más pasión cuando hay más interés económico y no tiene por qué ser negativo yo estoy en Youtube para hacer dinero pero el problema no es estar en un sitio para hacer dinero el problema es que intentes hacer creer de que bueno así es para hacer dinero pero no sobre todo intento hacer un movimiento por el culturismo natural yo estoy pues eso el renacer el culturismo natural gracias a mí estás haciendo mucho dinero ahora eso que acaba dejar de ser claro eso que acabas de decir el renacer el culturismo natural me hace preguntarte esto todo eso que acabas de decir es sinónimo de sectario no lo digo mal pero es que ha sido la descripción de efectos prácticos sí da la sensación efectos prácticos sí pero técnicamente no sería una secta no quiero decir es que una secta son personas que están como lobo organizadas en el sentido de que tienen un lado cerebral no son conscientes son manipuladas creo que en este caso no sé quizás haya gente manipulada no lo digo por él pero en todos los ámbitos tanto en el nuestro como en el suyo como en otros yo creo que sí hay mucha gente manipulada pero también es posible que de fuera de una sensación más más de lo que es sí yo creo que la manipulación en la mayoría de los casos es de lo que nosotros queremos manipular es decir lo que necesitamos creer saben más que vengan y nos manipulen vale me has metido en un buen terreno ahora sí no sé qué clase tomar esas declaraciones no yo no estoy atacando yo no estoy diciendo nada contra él no no digo lo que he dicho porque siempre que comento esto de cuando la gente quiere hacer dinero lo tocan como algo negativo y no yo no critico el hacer dinero critico a veces la demagogia en torno a hacer dinero pues yo lo digo claramente yo estoy aquí para hacer dinero yo soy una empresa yo soy mi propia empresa yo soy una marca personal pero lo que me jode es si yo dijera chicos yo os hago me curo tanto los vídeos por vosotros no me curo tanto los vídeos porque sé que en consecuencia voy a obtener si yo me curo los vídeos voy a llegar a más gente mi trabajo será valorado yo ganaré más no me jode la gente que diga no yo todo lo que me esfuerzo es para que tú tengas el mejor contenido tú estás viendo lo que he traído una grabadora que me ha costado casi 200 euros yo no le voy a decir a la gente me compro la grabadora para que tengáis el mejor sonido no quiero que mis vídeos tengan mejor sonido porque es mi trabajo es lo que me jode la gente entonces en este caso Robert Tamaulosi siempre hace creer que es que él vive por y para el culturismo pero luego saca mucho dinero saca el mismo está mal no hacer creer o poner la balanza siempre en el otro lado del renacer del culturismo es lo que me parece un poco además que siempre 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 todo lo hacemos en esta vía por internet y es lo que me jode la falta esa de transparencia vale en eco pues tío yo aquí discrepo un poco contigo ojo ojo hago un inciso yo no le he criticado a él como persona he criticado lo que ha hecho hacia mí ojo a ver yo creo que lo que ha hecho contra ti se ha equivocado creo que se pasó cuatro pueblos y que realmente lo que te he dicho en privado me sorprendió que fuese tan duro porque en eco es muy comedido pero en líneas generales yo de en eco pienso que es buena persona o sea cada tuidad yo también puedo pensarlo o sea que no es incompatible puede ser buena persona pero contigo no ha encajado o sea quiere decir tú para una persona puedes ser un cabrón y para otra puedes ser una bellísima persona entonces ¿qué eres? depende del contexto yo creo que es es muy buen tío lo que sí que creo es que elige mal a sus amigos son una putada creo que elige bastante mal creo que está por encima de su círculo del colectivo ¿es villano? villano le veo como un ermitaño que se ha ganado la vida en las redes sociales cosa que es un poco paradójico ¿no? porque el ermitaño es como persona introvertida social y se ha metido a las redes sociales lo veo así tío sí además no es incompatible porque en las redes sociales tú hablas contigo mismo ante una cámara y luego solo enseñas no es incompatible pero tampoco es muy común ¿no? la gente introvertida suele ser reacia ¿no? a las redes sociales bueno algunos lo utilizan como escaparate no tiene nada que ver con estas personas es un personaje muy carismático emblemático yo lo admiro mucho y tú un final de carrera que quiero que opines en función a eso Armstrong el ciclista huevazos que huevos que falta hacía que alguien dijera vamos a reventar Matrix todo lo que giraba en torno al deporte de élite o por ejemplo las olimpiadas que las olimpiadas genera un aura de limpieza que la gente que la gente tú preguntas en la calle la gente cree que realmente las olimpiadas es limpieza y tú que opinas no no yo precisamente por eso te pregunto a que está muy manchada por el dopaje pero a todos los niveles deportes y deportes incluso que no te lo esperarías que dices tú como el dopaje va a tener aquí impacto tío es que hasta en ajedrecistas han visto casos de dopaje por el tema cognitivo de estimulantes de hecho voy a poner un ejemplo al público en el 92 ya empezaron a salir casos de positivo por los tarines un SAM eso que tanto está de moda ahora 30 años antes ya había positivo en las olimpiadas fíjate entonces yo creo que Armstrong fue el tío que reventó la matriz y mucha gente se sorprendió y no sé por qué a mí me sorprendió que la gente se sorprendiese porque realmente yo creo que el que está un poco metido en estos mundillos dice pero es que es obvio el ciclismo tío es un deporte manchadísimo lo que pasa que yo pues ya soy de pensar que bueno pues el que gana si teniendo el último también está utilizando como minolas pues yo que sé pues si todos van en las mismas condiciones pues te quedas con el ganador o sea es que no tienes otra cosa que hacer pero vamos esta figura a mí me parece admirable en el deporte desde cuando empezó hasta como gestionó su carrera hasta el final de decir si a mí me habéis quitado todo me habéis quitado los todos pero aquí estoy tumbado con mis mayos ahí que el que los haga en serio aunque me los quite un tío admirable y luego Roberto Castellano sé crítico rudo me pareces muy rudo aunque hoy te he visto más suelto y has sonreído más pero me pareces una persona muy muy ruda muy muy ruda bueno eso no es mal pero luego por otro lado tienes un lado como muy entrañable en el sentido de que quieres montar un santuario es como es curioso tu caso es como me resultas enigmático diría hermético a veces hermético sí pero te quedas con rudo vale pues ya está estas son las venga pues quiero que hablemos de la escuela de culturismo natural qué opina Roberto opino a ver yo opino de la escuela de culturismo natural que estoy a favor completamente del culturismo natural estoy a favor de que uno tome o no tome que haga lo que quiera que haga el deporte que quiera como lo quiera como tal pero opino que hace mucho mal por así decirlo el culturismo hacer esa distinción vale de separar culturismo natural o sea yo he preparado a gente natural que ha ido a federaciones de culturismo no natural y no pasa nada ¿qué pasa? no pasa nada ¿sabes? sí que me parece que este link hay a campeonatos donde se hagan controles esto y lo otro pero sí que es verdad que quizás me parece que escuela de culturismo natural como tal es un negocio y no un deporte ya ¿sabes? que es un poco lo que tú has dicho antes que no es malo no, yo no digo que sea malo no digo que sea malo excepto si no fuera porque todo el que lo sigue piensa que es porque ese es el deporte verdadero no, ese es el negocio el deporte de culturismo natural no es ese lo que pasa que sí que es cierto que gracias a esa a la escuela el culturismo natural está avanzando en cierto modo quiero decir sí es verdad que se lucran mucho pero también si no lo hicieran ellos ¿dónde estaría el culturismo natural? es que no lo hace nadie o sea hay que romper una lanza a su favor en ese sentido fíjate yo tengo una cosa el culturismo natural existió toda la vida tío ya pero a estos niveles está en su mejor momento eso hay que valorar que es gracias al esfuerzo de la escuela de culturismo natural eso hay que reconocerlo en España sí las cosas son como son entonces ahí sí que rompo una lanza a su favor yo no tengo nada en contra aunque bueno el amorosi este me tiene bloqueado y demás ¿qué le dijiste? nada él subió un estudio en el que decía que la masa magra en persona que se le había administrado testosterona había aumentado en no sé cuánto por ciento y tal entonces ponía masa magra habían cogido 6 kilos y luego él añadía dice ¿veis? han cogido 6 kilos de músculo en tan solo tanto tiempo administrando la testosterona yo le dije no te equivocas digo la masa magra en los músculos masa magra es retención de líquido plasma sanguíneo líquido articular que es el líquido sinovial pelo uñas densidad ósea tal todo eso es masa magra masa magra es peso menos la masa grasa todo lo que no sea grasa claro claro y tú lo estás enfocando en que es músculo pero ya sabes que pasa que cuando se consumen esteroides aumenta la cantidad de plasma sanguíneo porque aumenta el hematocrito entonces aumenta la cantidad de sangre ahí tienes peso aumenta el líquido articular ahí tienes peso aumenta la mineralización ósea ahí tienes peso etcétera etcétera entonces no son 6 kilos de músculo a lo mejor de músculo son 2 entonces hice esa puntualización que masa magra no es masa muscular me dijo que no tenía ni idea que entonces que era la masa magra y me bloqueo bueno pero eso se puede contrastar fácilmente eso yo puse una definición de lo que era es que objetivamente es así claro que lo busque la gente y ya está sabes yo no me entiendo nada pero no conviene vender eso ya conviene vender que se ganan 6 kilos muchas veces sí que he opinado que ese enfrentamiento que parece ser que tiene le interesa claro le interesa crear como esa guerra porque luego se lucra yo creo que sí yo en el fondo creo que es o sea creo que es marketing en cierto modo sí yo creo que no lo lleva tan a tenerlo personal lo que pasa que sabe que moverse entre esas aguas le conviene sí de hecho yo creo que el culturismo natural a día de hoy está siendo más marketing que de deporte como he dicho antes porque tú cualquier publicidad que te sale de la escuela siempre sacan el tema de los esteroides joder pero si eres una escuela de culturismo natural y estás ¿por qué siempre tienes que hablar de esteroides? siempre hablan de la alternativa la solución la no sé qué es como que hacen demasiado hincapié no y que siempre se habla de lo glorioso que son o sea lo que aportan ¿qué pasa? se apagó tío hostia lo siento mucho nada tío lo siento mucho o sea era esa la que no era aquella pensabas que era aquella sí sí pero esta también murió tío bueno pues nada ya haces tú ahí los cortomontajes a ver qué sale tío sí bueno chicos final improvisado nada aquí con el rudo se ha muerto la cámara así que terminamos con esa algo que puntualizar de lo que estamos hablando es que no sé dónde nos hemos quedado no nos hemos quedado la escuela de culturismo natural yo creo que ya todo claro que opino que es marketing tú también sí ojo yo sí que recalco una cosa yo no tengo nada 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 en contra de la gente de culturismo natural de hecho yo lo fui y me parece un deporte como cualquier otro que luego se tome la vertiente uno de utilizar es otra historia pues poco más entonces vale chicos espero que os haya gustado mucho quedaban dos preguntas pendientes una suya y otra mía pero no puede ser sí perdonad por estos problemas técnicos pero es que a veces somos queremos ir de profesionales con grabadoras y tal pero es que al final somos un poco cazurros los dos es lo que hay tío en eco te llamo a cazurro a ti y yo me llamo cazurro a mi mismo pues nada chicos y nada a ti muchísimas gracias muchas gracias y dejaré sus redes sociales en la descripción y darle mucho apoyo venga máquina gracias